¡Hola mis amigos! ¡Bienvenidos a una nueva clase de acordeón! ¡Suscríbete al canal! 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 le damos un poquito de ritmo muy bien y hasta ahí sería el fin de esta primera parte. Segunda parte del tema en esta segunda parte tenemos que hacer un golpe en cada una de las teclas empezamos con do y la juntas ahora la y fa juntas volvemos a do y la y cambia y quedaría cambia cambia a si bemol y sol repite en do y la si bemol y sol vuelve a do y la y termina en la y fa cambia cambia y ahora volvemos a do y la la y fa do y la y ahora tenemos que hacer el cierre mi y do re y si bemol do y la si bemol y sol la y fa un golpe en cada una y repite todo de vuelta pegamos un poquito de ritmo otra vez otra vez un poquito más rápido y comienza la primera parte muy bien y esta sería el fin de esta segunda parte para terminar el tema estamos en la segunda parte bien repetimos la segunda parte y ahora cuando estoy por hacer estas mismas teclas las vamos a pulsar pero haciendo la misma tecla que vimos dos veces en cada una mi y do juntas dos veces re y si bemol juntas dos veces do y la juntas dos veces si bemol y sol juntas dos veces la y fa una vez y quedaría termina también como para anunciar la terminación cuando hacemos pulsamos dos veces en do y la ahora es como que lo anuncia para terminar termina termina para los bajos posicionamos los dedos en los bajos de fa acorde mayor arriba tenemos su dominante que es do mayor posicionamos en fa y ahí comenzamos el mismo tono en fa mayor fa do fa do fa do fa do 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 fa 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 do fa do ¡Gracias! ¡Gracias! Termina Marcamos Mi Fa y La ¿Quién sería el fin de este tema? Si te gustó este video dale click al botoncito me gusta No te olvides de suscribirte a mi canal Y dale a la campanita para que cada vez que subo un nuevo video Seas el primero en enterarte Acordate que subo videos todas las semanas En el cuadrito de acá abajo podes escribirme algún comentario O una sugerencia Compartir este video para que juntos seamos una gran familia Contactame en las redes sociales como mi de alguna hora En Facebook, Twitter o Instagram Nos vemos en el próximo video, será hasta la próxima ¡Chau chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!